Desde la misión número 3 aquí en Ciudad Bolívar se llevó a cabo la conferencia de prensa por el pastor Jaime Van Fuertas para bendecir esta tierra. Ha sido una rueda de prensa muy especial y todos pues tomamos estos consejos. Vamos a tener muchas bendiciones. He tenido una rueda de prensa extraordinaria. La bendición de Dios está cayendo de una manera sobrenatural. Estamos viendo a Ciudad Bolívar conmovida. Hay un retoque espiritual. Representantes de medios de comunicación y pastores de la zona se dieron cita para escuchar las respuestas muy acertadas del pastor Jaime Van Fuertas. ¿Cuándo comienza esta bendición para esos estados que están anhelando? El próximo año estamos en Tucupita. Está de acuerdo con que los muchachos empiecen a trabajar con cualquier género musical. Tóquela un ratito pero después cambie el disco. En Luz TV continuamos trabajando para ti y ser de más bendición. Tocupita. Tocupita. Tocupita.